Las Hermanas de la Inmaculada de Génova, una congregación que tiene su carisma al servicio de los sacerdotes, cumplió 90 años aquí en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Lo celebraron por supuesto con una misa de la que participó el Cardenal Mario Poli, algunos obispos auxiliares de Buenos Aires y también sacerdotes. Allí estuvo nuestro colega Matías Bucca. Precisamente 90 años de servicio en el Arzobispado de Buenos Aires. Son ellas las Hermanas Inmaculadas de Génova. En la Catedral Metropolitana de Buenos Aires se celebró una misa de Acción de Gracia presidida por el Arzobispo de Buenos Aires, el Cardenal Mario Aurelio Poli. Ellas, las Hermanas Solidarias, las Hermanas que acompañan, las Hermanas que siempre están presentes, ellas, las que abrazan fuertemente desde el corazón. En este mixto se conmemoraron los 90 años que las Hermanas de la Inmaculada de Génova servimos en la Iglesia porteña a los obispos, a los alzobispos, a los carmenales que han estado a lo largo de estos 90 años. Las Hermanas, con su presencia acá, que le cumplen 9 años, han sido distintas generaciones que han tenido, junto con todas las tareas que hacen, a cargo de sus colegios, de tareas solidarias en los barrios, y en lugares distintos de la Argentina y en Chile. Ellas tienen también esta nota de un servicio particular a la vida interna de la curia del alzobispado. Las tareas específicas de las Hermanas aquí son atender a los obispos que residen en la curia o que llegan a la curia para otros servicios y menesteres. Entonces, ellos, ellas les sirven, sirven la comida, preparan la comida, sirven la comida. Además, lo hacen en compañía de algún otro personal que, como decía Luis Cardenal, han llegado a crear un clima familiar que crea realmente un lugar agradable para la vida de los obispos, para la vida de la gente que tiene que trabajar en la curia de Buenos Aires, para los empleados. Cuando yo lo pienso, pienso en esta imagen de Jesús yendo a la casa de Marta y María. No puedo dejar de pensar eso. Ese servicio que le hacían María y su hermana Marta a Jesús y a sus apóstoles para que descansaran, para que se reconfortaran, hablando un poco más modernamente, para que frenaran un poco de tanta gente que los seguía de tanto caminar y pudiesen recomponerse para seguir anunciando, para seguir predicando. Ponen, como decía el Cardenal Poli, el toque este maternal que hace posible que la curia se viva de verdad un espíritu de familia. De hecho, para nosotros ellas son las hermanas y son como nuestras hermanas en cualquier momento del día cuando uno puede cruzarse, tanto en la liturgia, cuando muchas veces celebramos misa o rezamos con ellas, o también en la vida cotidiana. A nosotros no dicen hermanas, pero bueno, que no sea, hemos intentado que no sea un título o nada más, sino que realmente vivamos la fraternidad. Es lo simple, en lo cotidiano, en esos gestos que no descueltan, pero que son importantes en la vida de cada uno, de ellos y de nosotros. Realmente un servicio que nos honra a todas porque lo he escondido y porque han vivido el carisma de Agustín Rogeli, un carisma de sencillez y humildad y anonadamiento, a través de este servicio que muy poca gente en Buenos Aires conoce. Esta ciudad es grande, exige mucho, y entonces tenemos que rezar para que el espíritu los sostenga, los fortalezca, los acompañe, para que María Inmaculada les marque el camino y sea una mamá para ellos. Entonces, realmente las hermanas cocinan, los atienden, pero rezan, rezan mucho. Tenemos varios colegios, por lo tanto también estamos en pueblos, en lugares en donde la relación con la parroquia, con los sacerdotes, es muy intensa. Entonces, esto significa que para nosotros es vivir muy íntimamente el misterio de la Iglesia. Poniendo ahí siempre el toque evangélico, agregando todo el espíritu solidario, a partir de unos compromisos que las hermanas tienen en distintos barrios. Y en el caso nuestro, que sigan manteniendo esta alegría y esta espontaneidad de ponerse al servicio de las necesidades ordinarias de una vida en familia. Que ese es el gran canigma que ellos aportan.